Al sur de Siberia, en Rusia, se descubrieron unas ruinas que parecen imposibles. Gornaya Soria fue construida con enormes bloques de piedra con superficies planas, ángulos rectos y esquinas afiladas, como si hubiesen usado maquinaria para esculpirlas. Las rocas de granito que componen las ruinas están apiladas de forma ciclópea, con muros que superan los 40 metros de altura y se extienden hasta 200 metros por la zona montañosa. Su ubicación en el lugar más recóndito de Rusia las ha convertido en todo un enigma para la arqueología y la ciencia. Si te gusta el contenido suscríbete y dale like. ¿Quién las hizo y para qué? La arquitectura usada para su construcción se asemeja a la de otros megalitos importantes, como Puma Punku, Teotihuacán o Tiahuanaco. Muchos expertos creen que su edificación no pudo haber sido realizada por una civilización humana antigua, bajo ningún concepto. Algunos teóricos sugieren que son evidencia de la existencia de gigantes que habitaron el mundo en el pasado remoto. Y la respuesta podría encontrarse bajo el desierto siberiano. Aparentemente, fueron apilados siguiendo una lógica increíble. No es la primera vez que se encuentran megalitos sorprendentes en Rusia. Sin embargo, ninguno se compara al Gornaya Soria. El hallazgo fue posible gracias al arqueólogo John Hensen y el ufólogo ruso, Valery Ubaro. El arqueólogo aseguró que no había medidas exactas de la estructura, pero a partir de la escala representada por las figuras humanas, los megalitos son mucho mayores a los conocidos en el mundo. Aseguró que algunos podrían pesar entre 4.000 toneladas, aunque al no haber estudios sobre la zona, las afirmaciones son sólo parte de sus observaciones. El hallazgo generó mucha controversia entre los medios locales. Algunos asegurando que se trata de la evidencia de una civilización avanzada antigua, capaz de realizar hazañas arquitectónicas únicas, difíciles de replicar aún en la actualidad. Los escépticos creen que hay que mantener la calma y tener cuidado con este supuesto hallazgo, mientras que teóricos afirman que la forma de las piedras son más que convincentes. De tratarse de algo hecho por el hombre, los bloques utilizados para su construcción serían sin duda alguna los más grandes jamás hallados en una edificación humana. A primera vista puede parecer que se trata de una gran formación natural resultado de glaciares en movimiento, la actividad sísmica, y a la propia intemperie. Pero si la naturaleza puede crear una piedra tan suave, ladrillos como cantos rodados. ¿Puede la naturaleza crearlos y mantenerlos juntos en ángulo recto, por ejemplo, construir un corredor o incluso construir una pared entera? ¿No es la mampostería de la montaña Soria y fruto del esfuerzo humano? Son antiguas estructuras de piedra de bloques enteros o procesados. El más famoso monumento megalítico puede ser el estoneenge británico. El megalito considerado el mayor complejo de piedra es el de Karnke en el noroeste de Francia, más de tres millones de bloques de piedra, llamados menires, pegadas verticalmente en el suelo. Los megalitos se encuentran en diferentes partes del mundo en Europa Occidental, el Cáucaso, el Lejano Oriente, África, Australia y América. Otro enigma es una sorprendente similitud de las estructuras localizadas a miles de kilómetros de distancia el uno del otro, como si fuesen erigidos por una sola civilización una vez habitado la Tierra. A lo largo de la costa del Mar Negro se hallan miles de edificios de piedra de estas características. La incógnita sobre las tecnologías con las que se construyeron, permanece abierta. Incluso para la ingeniería moderna significa difícil elevar múltiples toneladas en monolitos de piedra. Por no mencionar el montaje de los bloques de piedra tan cerca que incluso una hoja no se cabe entre ellos. En el corazón de los dólmenes, podemos ver los mismos bloques de piedra, como en la montaña Soriei, bloques de piedra torneadas, colocados juntos con la precisión de un joyero. ¿Por qué megalito llegó a nosotros prácticamente virgen e inexplorado? La respuesta es sencilla, no había mucha población y la región cuenta con densos bosques, un fuerte clima continental, que se caracteriza por grandes fluctuaciones de temperatura. En invierno la temperatura baja a menos 50 grados. El periodo libre de heladas dura solo 100 días. El clima, por decirlo suavemente, no es proclive a fomentar una alta densidad de población. Las rocas megalíticas, encontradas en el 2014. A la vista parecen unos gigantescos muros de roca, pero probablemente escondan un propósito no descubierto todavía. Como se crearon y la razón todavía es algo desconocido y los científicos no han arriesgado teorías al respecto. Por desgracia, el análisis de carbono no puede especificar la fecha de construcción de estructuras solo el tiempo aproximado de ocurrencia de la roca, millones de años. En cuanto a las ruinas y a los restos de las grandes construcciones, solo podemos adivinar la cantidad de trabajo que se requería para levantar bloques de varias toneladas de piedra. El principal misterio de los megalitos es su autoría. ¿Quiénes fueron los misteriosos constructores? ¿Qué tecnologías poseían? ¿A qué grupo antropológico pertenecen? Es posible que, en las cumbres de las montañas, se encontraron los restos momificados de los pueblos antiguos. La prueba del carbono 14 realizada al cuerpo y a su vestimenta otorgó una cronología de 5.300 años es decir, que se trataba de una persona del Neolítico. Este cálculo apresuró una excavación en el lugar donde fue encontrado para conseguir más información y se consiguió recuperar más útiles y ropa del difunto. A 700 kilómetros al sur se encuentra la meseta de Ukok, situada en la misma frontera de cuatro estados, Rusia, China, Kazajstán y Mongolia. Fue en esta área donde se halló una momia de una mujer de noble cuna y fue apodada la princesa de Ukok. Después de examinar los restos, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que la princesa tenía el pelo rubio y pertenecía al tipo antropológico europeo. Numerosas momias que datan del segundo milenio antes de Cristo se han encontrado en el territorio del norte de China. Se distinguen por un cabello largo y trenzado de un tono rojo o marrón claro. La belleza de una de las momias más antiguas es indescriptible. Son los restos de una mujer joven de la raza europea. Tenía una altura impresionante para ese momento histórico, 180 centímetros y hebras de cabello rubio. Lowland fue descubierto en 1980, pero fue hace 3.800 años que murió en la ruta comercial conocida como la Ruta de la Seda. La sequedad natural y suelos salinos conservaron más de 200 otras momias, los individuos que habían vivido en varios asentamientos estrechamente ubicados a lo largo de la ruta comercial. La momia ha sido llamado el Lowland por su belleza debido a sus rasgos faciales majestuosos increíblemente conservados que se han mantenido muy hermosa, incluso en la muerte. La belleza de Lowland es apreciable aún en nuestros días. Todos estos hechos prueban que, en el periodo premongólico, la población de Siberia, y en parte, China era principalmente similar a la europea. En consecuencia, los constructores de megalitos muy probablemente eran europeos rubios y, tal vez, los antepasados de los eslavos modernos. Los científicos han sabido de las actividades de los pueblos en la antigua Asia desde tiempos inmemoriales. Los antiguos libros indios, Vedas, se refieren a los arianos, que vinieron del norte. Tribus rubias vivían en el territorio del actual sur de Siberia y Mongolia muchos años antes de Cristo. La teoría de la conexión entre los eslavos y la antigua civilización védica india se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Las causas son muchas, un lenguaje sorprendente y numerosos ríos rusos con nombres indios. En las antiguas escrituras hindúes, los Vedas, describen los terrenos como aquellos sobre los que el sol brilla solo la mitad del año. Los hallazgos arqueológicos de los tiempos modernos confirman esta teoría. En los años 20 del siglo pasado, una expedición dirigida por el académico Alexander Varchenko partió hacia la península de Kola. El objetivo de la expedición era descubrir la razón de la extraña enfermedad de los indígenas, la llamada psicosis polar. En la tundra desierta, miembros de la expedición encontraron labradas placas geométricamente perfectas, columnas blancas y otras huellas de una civilización desconocida. Los resultados de la expedición fueron clasificados inmediatamente. En 1937, Alexander Varchenko fue arrestado y luego fusilado. En 1997, una expedición encabezada por el doctor en filosofía Valéry Dimin se estableció en la península de Kola siguiendo las huellas de Varchenko. A una altitud de unos 500 metros sobre el nivel del mar, se encontró un complejo de estructuras megalíticas, paneles de mampostería religiosas con runas y trazas de procesamiento hechos por el hombre. En la ladera de la montaña no lejos de los megalitos Kola se encuentra una imagen a medio crecer de un tridente de 400 metros. Un signo similar, aunque en forma de miniatura, nos podemos encontrar en la montaña Soria. ¿Significa esto que los autores de los megalitos de la península de Kola y Soria son representantes de una civilización desconocida?